Si te gusta la carpintería y el bricolaje, tu primera sierra debe ser una sierra caladora. Y hoy vamos a conocer la de Promaker. Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Y hoy les traigo una herramienta que es la primordial cuando decidimos empezar a armar nuestras cositas y necesitamos cortar material. Y solemos escoger como primera, como primera, primera sierra, una sierra caladora. Que es muy importante que sepamos del principio que su mismo nombre nos dice que es una sierra de calados. No es la sierra especial para hacer cortes rectos. Pero sin duda nos va a venir muy a mano y muy bien porque es muy fácil de manipular y es, digamos que, muy fácil que no le tengamos miedo. Porque a veces la sierra circular le tenemos un poquito de miedo y vamos a comenzar con este tipo de sierras. Y hoy la gente de Promaker me ha hecho llegar su versión de la sierra caladora de 800 vatios de potencia. Y vamos a aprovechar para ir descubriendo todas esas características que nos van a informar que nos trae esta gente para nosotros, los que amamos la carpintería y el bricolaje. Lo primero que puedo notar es que tenemos una cajita compacta pero que nos permite que nuestra herramienta no se esté zarandeando y moviendo para todos lados cuando la están transportando. Cosa que es muy importante porque como Promaker se distribuye en muchos países, que por cierto de una vez te recomiendo que vayas a promakertools.com para que te enteres de todas las herramientas y accesorios que tienen para ti. Pero como te decía, cuando los transportan es muy importante que el empaque sea muy compacto y evite el que se muevan y estén bailando las cosas antes de que lleguen a nuestras manos. Y aquí pudimos ver que está muy bien esto. Aparte de que de Promaker sabes que me encanta su look, digamos que me gusta mucho su imagen gráfica porque es una herramienta que nos traduce modernidad y fuerza. Que es lo que queremos todos los que trabajamos para no estar pasando penurias, que la herramienta no tenga suficiente fuerza para lo que estamos haciendo. Por eso vamos a probar hoy la sierra de 800 vatios, que es la indicación de que es la potencia o que es la sierra adecuada para los que nos gusta trabajar con madera, MDF, melamina o cualquiera de los materiales, incluso hasta cortar un poco de aluminio. Porque tenemos por acá que lo primero que me alegró cuando vi es que ya de una vez me trae una hoja de corte para que la probemos. Y bueno, como les decía por acá, puedo ver a primera instancia que tenemos una sierra escaladora de 800 vatios y que nos dice, como todas las herramientas Promaker, que tenemos por acá diversas características que son importantes. Que son la zapata o el patín que va a ser ajustable, tiene un láser que nos va a permitir saber por donde vamos cortando y además nos permite utilizar la cuchilla universal. Quiere decir que permite que utilicemos en nuestra sierra caladora el encastre tipo U y tipo T. No vamos a estar limitados con que si no encontramos en nuestro proveedor la sierra que funcione para nuestra caladora, pues no podemos usarla. Esto es una gran, gran, gran cosa que pone en pro esta marca versus otras. Vamos a proceder de una vez a abrirla. Vemos que sacamos esta pestañita que está por acá y vamos a ver qué tiene esta cajita para nosotros. Por aquí, que es nuestra herramienta, nuestra sierra caladora, que viene empacada en una bolsita. Está muy bien, ¿verdad? Para que esté un poquito más aislada de todos los demás elementos que se traen por acá. Tenemos nuestra sierra caladora, que de una vez te digo que no pesa mucho, ¿ok? Y que es muy ergonómica y muy cómodo su agarre. Además, vamos a poner la bolsita por acá. Vamos a ver qué más nos traen por acá. Tenemos por acá una guía que nos permite hacer el corte en paralelo, que viene ya con las medidas para que sepamos ajustarla a lo que nos interese ir haciendo nuestro corte. Por acá también tenemos algo que es muy, muy importante, que es la hojita de calado, la hoja de corte, y nuestras instrucciones. Que te recuerdo que este video nos sustituye al que tengas tú un instructivo, pero seguramente vas a aprender mucho con lo que te voy a indicar por acá. Quiere decir que en nuestra caja tenemos la herramienta, la guía de corte paralelo y la sierra de corte. Vamos a manipular nuestra herramienta, que ya ven por acá, que es bien ligerita, bien anatómica, no es muy pesada, o sea que eso es muy bueno para que podamos manipularla con facilidad. Y recuerda siempre manejar este tipo de herramientas desenchufadas. Vamos a ver por acá qué podemos encontrarle. Por aquí tenemos el ajuste del movimiento pendular. Recuerda que si lo pones en 1, no tendrá movimiento pendular tu sierra. Si lo pones en 2, es mayor el movimiento de avance, porque recuerda que el movimiento pendular hace que además de estar moviéndose hacia arriba y hacia abajo de la hoja de corte, se mueva hacia adelante para facilitarte el avance en tu corte. Tenemos aquí hasta las 1, 2, 3 posiciones que nos pueden ayudar con el péndulo y la posición 0. Cuando vayamos a cambiar la hoja, es bueno que estemos pendientes, que esté en la posición 0 de pendulación, para que esté lo más inmovilizada posible la herramienta. Igualmente por acá podemos ver que tenemos donde va a ajustar nuestra hoja de corte, que lo vamos a ajustar con unas llaves Allen, que nos la trae la misma herramienta. Y vemos que trae dos. La pequeñita nos va a servir para que podamos ajustar a la hora de ingresar nuestra hoja de corte. Y la que es más grandecita, es para lograr aflojar estos tornillos de la parte inferior, que nos van a permitir mover el patín o la zapata, como la conocen en algunos países. Igualmente vamos a enchufarla para que podamos ver el láser que tenemos por acá, que nos indica por dónde estamos yendo a la hora de un corte recto. Y también podemos ver que en la parte de atrás tenemos donde conectar nuestra herramienta a una aspiradora para evitar que la serrín esté cayendo por todo nuestro taller en cualquier actividad. Además te puedo decir de una vez que tenemos en la parte superior seis velocidades diferentes según el material que estemos utilizando. Aquí puedes ver bien de cerca las diferentes velocidades de las que te estaba hablando. Recuerda siempre que a mayor velocidad tenemos que estar trabajando con materiales más blandos. ¿Qué quiere decir eso? Que si trabajas en cinco o seis vas a trabajar seguramente con madera o MDF. Si vas a trabajar una madera un poco más dura vas a utilizar la velocidad cuatro o cinco, muy probablemente. Y si vas a cortar materiales no ferrosos como el aluminio, pues puedes utilizar la velocidad uno, dos o tres, que seguramente vas a hacer cortes muy cómodos. Cuando queramos mover el patín, que es la pieza que define el ángulo de nuestro corte, ahorita la tenemos colocada en 90 grados. Aquí tenemos un rango para llegar a cortar hasta 45 grados, pero nos vamos a dirigir a la parte de aquí atrás donde encontramos dos llaves Allen, una finita y una un poquito más gruesa. Esas van a servirnos, la gruesa, para aflojar estos dos tornillos que es por acá, que nos van a permitir hacer que se mueva el patín o la zapata de nuestra sierra. Los voy a aflojar con mi llave Allen, una vueltica, un par de vueltas para poder aflojar las dos. Muy bueno que venga con dos tornillos para que quede muy firme, ya que esto es lo más importante cuando vamos a realizar un corte. Que esté muy firme tanto el paso de la sierra como la pieza que vamos a cortar. Una vez que está listo eso, podemos mover nuestro patín de corte y así podrías tener, fíjate por acá, un ángulo hasta de 45 grados. Y aquí tenemos donde nos dice en qué ángulo estamos cortando. Fíjate, aquí te dice 45 grados. Tenemos también la ayuda para cortar a 30 o a 15 grados o a 0 grados, que serían los 90 grados de ingreso tradicional de nuestra hoja de corte. Lo vamos a colocar ahorita en 90 grados y volvemos a tomar nuestra llave Allen y apretamos los dos tornillos. El ajuste tipo Allen, como este que es por acá, realmente logra que nuestros tornillos queden muy firmes sujetos. Por eso vas a encontrar que muchas herramientas tienen este tipo de sistema de apriete. Una vez que esté bien apretadito, confirmamos, siempre confirmamos, el que la zapata quedó perfectamente inmovilizada y lista para la acción. Pero primero tenemos que ver por acá lo más importante, ¿verdad? Que es cómo vamos a cambiar nuestra hoja de corte. Vamos a colocar, vemos por acá que es una hoja de corte que es de encastre tipo universal. Porque con esta sierra, como ya te dije, puedes utilizar sierras de encastre tipo U o tipo T o como esta que es de ProMaker, que es de encastre universal. Esto que vemos por acá. Vamos a dirigirnos a nuestra herramienta y aflojar este tornillito que es por acá. Vamos a poner aquí nuestra llave Allen y aflojamos el tornillito. E ingresamos nuestra hoja de corte. A ver, por acá la metemos en la ranura y una vez que inserto bien, que vemos que hace tope acá nuestra sierra con nuestra hojita de corte. Vamos a apretar este pequeño perno prisionero. Este tipo de tornillos se llama prisionero porque es el que va a permitir inmovilizar, en este caso, la hoja de corte. La vamos apretando, con razón no me apretaba, es que tenemos que estar muy pendientes de usar la llave Allen adecuada. Gracias a Dios nuestra herramienta nos trae las dos que necesita, que a veces eso nos puede volver locos, el que no nos traiga todos los implementos de ajuste. La apretamos muy bien y ya vamos a hacer nuestra primera prueba de corte. Si quieres conocer más o adquirir cualquier producto ProMaker, en la caja de descripciones te dejo toda su información. Vamos a utilizar un listón de madera de pino de 2 centímetros de espesor o de grosor, como quieras decirle, para hacer esta prueba. Porque es un material que tiene una dureza bien interesante para que probemos la potencia y el rendimiento de nuestra herramienta. Recuerda que siempre que vayas a cortar algo, a fresarlo o a hacer cualquier actividad con una herramienta eléctrica, tratas de tener perfectamente inmovilizado tu material. Y para ahora te puedes ayudar con dos prensas, dos sargentos, como lo hay en tu país, que van a permitir que nuestra pieza no vibre o no baile mientras estamos haciendo el corte. Vamos a colocar una en la parte externa y una un poquito más adentro, ¿verdad? Para que con dos puntos de apoyo quede perfectamente inmovilizada la pieza que vamos a cortar. Recuerda también que antes de hacer cualquier corte, cuando estés manipulando tu herramienta, va a estar desenchufada. Que solamente la vamos a colocar en nuestro enchufe que nos utiliza de corriente eléctrica cuando vayamos directamente a trabajar con ella. Aquí podemos ver que si apretamos este botoncito tenemos una guía láser que nos coincide perfectamente con la hoja de corte, dándonos una noción bastante cierta de cómo sería el corte si fuéramos en línea recta. Además te voy a decir que como es madera y es un material blando, yo voy a utilizar un movimiento pendular del 2, ¿verdad? Lo voy a colocar en la segunda posición. Recuerda que tenemos tres en nuestra herramienta y esto va a hacer que la sierra, además de ir moviéndose hacia arriba y hacia abajo con la potencia número 6 que estoy utilizando ahorita en este momento, me va a ayudar a hacer un corte más fácil porque va a ir avanzando según vaya yo avanzando con mi corte. Pues porque la herramienta también recuerda que tiene que trabajar sola. La idea es que tú no estés haciendo fuerza cuando la estés utilizando. Vamos a colocar perfectamente apoyado nuestro patín y empezar a hacer el corte. Ahora vamos a hacer un corte para probar nuestra guía de corte en paralelo, pero para eso te recuerdo que tenemos que desenchufar la herramienta para que podamos aflojar estos dos tornillos por acá. Fíjate que si los ingresamos por acá vamos a ver que son los que hacen la presión para que ajustemos nuestra guía de corte paralelo. Lo aflojamos hasta que podamos ingresar la guía en estas ranuras que tenemos acá. Ingresamos, si entra perfectamente, si no aflojamos un poquito más el tornillo hasta que entre y esta guía nos va a permitir establecer una distancia para proceder a hacer un corte paralelo asistido con una guía que permite que este tope de acá nos lleve siempre a la misma distancia con el corte que estamos haciendo con nuestra hoja en nuestra madera o en nuestro MDF. Pero hoy estamos haciendo una periodita con una madera de pino de 2 centímetros porque además de que es un material muy común de uso en la carpintería, pues es más duro que el MDF, por lo tanto estamos probando mucho mejor nuestra herramienta. Aquí estoy apretando los dos tornillos. Ajustamos cuando sintamos que hacemos bien el tope y ajustamos la guía de corte paralelo para que no se nos mueva. Y vamos a proceder aquí a hacer un cortecito de prueba para ver cómo funciona esto, ¿verdad? Por acá, enchufo la herramienta nuevamente y la tengo colocada igual que antes. Fíjate que la posición de péndulo está en el número 2 y la tengo nuevamente en la velocidad número 6 que puedes ver por aquí en la parte de arriba. Lo importante aquí es que apoyemos bien nuestra guía de corte en el borde con la distancia que podemos predeterminar acá. Y vamos a apoyarla así e ingresamos. Recuerda que antes de ingresar así el corte no debes estar tocando el material. Debes estar separado y cuando esté ya a máxima velocidad de la que estés utilizando, vas a empezar a hacer tu corte. Así estaremos haciendo un calado respetando el mismo ancho del corte en todo el recorrido de nuestra hoja. Y como aquí el corte de la madera no es totalmente perpendicular porque vieron que está aquí un poquito torcido, vamos a hacer una prueba como lo haríamos tradicionalmente. Nos fijamos que estemos haciendo una línea perpendicular con nuestra escuadra, marcamos con un lápiz y vamos a utilizar nuestra herramienta a pulso, ¿verdad? De modo manual como normalmente lo hacemos los carpinteros. Como es una herramienta muy potente, seguramente nos va a permitir hacerlo de manera muy fácil. Lo que tenemos que estar es muy conscientes de no estarla empujando hacia adelante. Permitir que con el movimiento pendular ella vaya haciendo el corte. Simplemente fijarnos que estemos yendo por la línea del lápiz que trazamos. Vamos a hacerlo lo más limpio que podamos. Como te dije al principio de este video, seguramente tu primera opción a la hora de seleccionar una sierra va a ser tener una sierra caladora. Y pudiste ver por acá que la ProMaker de 800 vatios es una excelente opción. Y además ProMaker te da su sistema de garantías PX2 que consiste en que tendrás dos años de mantenimiento y servicio de tu herramienta totalmente gratis. Y además vas a tener dos meses de satisfacción garantizada. Que si quieres tener una herramienta de mayor potencia o de gama superior dentro de la línea ProMaker, simplemente tendrás que dar la diferencia y podrás hacer la tuya. Te invito a entrar ya a patreon.com.com.com.com Domingo Freire Donde puedes ver los diferentes niveles de membresía en los que podrás crecer como carpintero con mi asesoría y apoyo. No te vayas porque tienes que darle me gusta, compartir y comentar a este video. Y no olvides suscribirte. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito carpintería creativa moderna. Y nos vemos en un próximo video. Música Gracias por ver el video.